Buenos días amigos del apostadero, estamos acá nuevamente de la colonia de distribuciones para compartir un poco más de la línea libertad, en este caso de la mejor manera le queremos mostrar lo que es toda la línea de mujer, si bien sabemos que es un ambiente que muchas veces está rodeado de hombres, sabemos que la mujer de a poco va acaparando en esto. En este caso vamos a presentar lo que es remera, como verán, de alta costura, también en colores vivos rosados el buzo, también que este viene modelo de hombre, con cierres también de alta resistencia y como verán tienen también tramas en polar. Por ahí podemos ver que tiene detalle en rosado y de alta costura. En esta oportunidad también queremos mostrar los nuevos pantalones, esta es mercadería que también de a poco ha ido ingresando al mercado, también de alta resistencia, con elasticidad para que la mujer se pueda mover de la mejor manera dentro del campo de lo que es la pesca, la caza y bueno, de lo que es el outdoors. También queremos comentarles que para este invierno vamos a ir lanzando la misma indumentaria de siempre, con la misma calidad, pero seguramente con detalles nuevos, bueno, para que vayan prestando atención y viendo todo lo que vamos a comercializar de libertad. Desde ya, bueno, muchas gracias y bueno, aprovechar para saludarlos y que tengan un buen 2017. Hasta la próxima.